Bueno, pues en mi nuevo disco hay canciones de todos los ritmos, hay flamenco, como es mi estilo, y bueno, hay baladas que van dedicadas a mi padre en la película, y bueno, hay de todo un poco. La que me gusta más de este nuevo disco, bueno, es la que va dedicada a mi padre, y la mía, la que he compuesto yo. Bueno, pues en el estudio de grabación con mis productores me lo he pasado genial, porque siempre están haciéndome bromas y siempre nos reímos porque empiezan a contar allí un montón de cosas y estamos todo igual. Bueno, pues yo compagino los estudios no más porque de lunes a viernes estoy en el instituto, y los fines de semana y en vacaciones, y no todos los fines de semana, pues salgo a cantar o así, pero vamos, que estoy siempre en el cual es porque es lo más importante. Pues con lo que, bueno, lo que más me gusta sacar cuando voy a cantar en el escenario, esos son los pantalones, que son los más cómodos, y bueno, las blusas esas siempre de mi estilo. Y la farda también me gusta, pero menos, porque son más incómodas. Y bueno, las ropas siempre me las elige mi madre, y bueno, yo también. Pero si yo elijo algo que no le gusta a mi madre, no me lo pongo. Pues la verdad es que yo nunca pensé que iba, bueno, que iba a interpretar en una película, ni de protagonista ni de nada, porque yo, claro, a mí lo que me gustaba era cantar, y ahora que he visto yo esta nueva experiencia, la verdad es que me ha gustado mucho. Pues yo, mira, a ver, esta película la vi bien porque era en vacaciones. Me habían ofrecido otras, pero como era en tema del colegio, pues como que no las iba a hacer fuera el tema que fuera. Y entonces me ofrecieron estas, y como eran vacaciones y el tema era pues muy bonito, pues entonces sí. Mi personaje, pues como yo, muy normal, aunque se enfada mucho en la película, que yo no me enfado mucho en la vida real, pero vamos, que es igual que yo. No, yo para interpretar en la película me fui leyendo el guión y antes de actuar, pues me leía el trozo que tenía que decir y ya pues salía yo a actuar. La película tiene de todo un poco, tiene, no sé, tiene que te divierte, o sea, te ríe mucho, tiene amor y es una comedia. Y también hay un poquito de drama, de llorar, pero bueno, ya la veréis. He preferido ir por mis cosas porque, no sé, no he dado clases. Pues lo que me ha resultado más fácil, adaptarme. Y lo más difícil, nada. Bueno, pues con Pablo Carbonez me he harto de reír porque está todo salado. Me he harto de reír. Y con Silvia también es muy buena gente. Lo que más me ha gustado del cine, pues todo lo que he hecho. Y lo que menos, nada. Todo está guay. Sí, bueno, a mí me mandaron una maquita con varias canciones. Y claro, a mí, pues yo elegí esta que me gustaron para el tema de la peli. Y hice también, compuse una de que va en los créditos. O sea, ya la última de la película y bueno. Sí, hay canciones buenas, las baladas, que están muy bien. Y el ritmo mío de siempre, las machoza, las guay con flamenquitos. No, porque los bailes ya me sirven de experiencia de hace un montón de tiempo y me ha resultado muy fácil. Yo como no me quiero parecer a ninguna actriz. Pero de, yo qué sé, admirarla o algo, pues a muchas. No, de momento no. Sí, me lo ofrecen, pero tiene que ser en vacaciones. Pues estoy estudiando y no. A ver, me gustan las dos cosas, cantar e interpretar. Pero no, yo lo que quiero estudiar, porque yo quiero tener mi carrera también, aparte de esto, quiero hacer más histeria. No, me gustan las dos cosas. Hombre, cantar es más fácil, porque es ahí, ya, interpretar es más una toma y otra, pero es muy fácil. No, me gustan las dos cosas.